Hay pocos productos en el mercado que sean capaces de durar muchísimo tiempo, aparte de los relojes que prácticamente son maquilarias eternas. Pero hay un producto cuyos materiales están tan bien investigados y tan bien fabricados que los hacen prácticamente eternos o por lo menos durables durante una generación completa de más de 80 años. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en el canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. El producto que yo les manifesté al principio es exactamente el encendedor Zipo. A ver qué les parece lo que vamos a hablar de él. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los procesos y materias que se utilizan para la fabricación de los famosos encendedores Zipo? ¿O te has preguntado cuáles son los estándares de calidad que maneja la marca para durar tanto tiempo? Es casi casi para siempre, porque la vida útil de un Zipo es de 80 años o más. Incluso han demostrado su duración sobreviviendo guerras, siendo herramientas indispensables para militares y astronautas. En Estilocracia ya tenemos platicado de Zipo y en esta ocasión veremos cómo se fabrica un Zipo. Zipo es la marca representativa de los encendedores americanos, famosa por su clásico diseño, su versatilidad y los cuidados adecuados del Zipo que te durará toda la vida. La clave de su durabilidad y su calidad son el proceso de fabricación y obviamente los materiales que hacen de estos míticos encendedores los mejores del mercado. Otra de las claves del éxito del Zipo está en su diseño. El Zipo clásico fue el primer encendedor que se pudo encender con una mano. Está enfocado a que se use solo con una mano y además a prueba de viento, permitiendo que sea versátil en cualquier ocasión. Veamos cómo se consigue hacer un Zipo. El encendedor clásico Zipo está hecho de dos componentes fabricados por separado, la carcasa exterior y el ensamblaje interior que aloja la mecánica del encendedor. La caja exterior terminará con un acabado cromado, pero comienza como material en bruto de latón que se forja en una máquina que le da la forma. Para ello, aplica sobre el latón una fuerza de 60 toneladas de presión para obtener la forma de estuche. Cuando el latón forjado sale de la máquina, el resultado son dos piezas. La parte superior e inferior que están unidas con una bisagra soldada a cada una de las dos piezas. Las máquinas de soldadura son altamente precisas y pueden soldar por puntos varias posiciones diferentes. Después de soldar la bisagra, las cajas adjuntas pasan por lo que se denomina máquina de acabado con pincel que lijará y lavará las cajas en preparación para su eventual recubrimiento cromado. Y este cromado se consigue con un recubrimiento de níquel. El níquel funciona como pegamento para el cromo. Las cajas se sumergen en un baño de níquel y después de 4 minutos en el tanque de cromo y níquel, la carcasa queda con el distintivo acabado cromado que todos conocemos. En la fábrica de Zipo se terminan 28,000 encendedores por día. El ensamblaje interior, que es el mecanismo de encendedor, comienza fabricándose de manera muy similar a la carcasa externa. El latón se forma en una máquina a 60 toneladas de presión para conseguir la parte conocida como Zipo Stack, que es el mecanismo interior y después se ensambla una pequeña jaula con un tubo y en la jaula se coloca el mecanismo del pedernal y el tubo se conecta con el Zipo Stack. Las piezas mecanizadas se fijan a la parte superior del conjunto de la caja interior. Posteriormente, se coloca la leva, una proyección parecida a un dedo desde la carcasa interna y aplica suficiente presión en la tapa de la carcasa externa para mantenerla cerrada. Un proceso automatizado instala la rueda de pedernal. Las piezas mecanizadas se fijan a la parte superior del conjunto de la caja interior. A continuación, se coloca la mecha que corre a lo largo del encendedor para que siempre esté empapada en el combustible. Se inserta desde la parte inferior y luego las bolas de algodón se envuelven alrededor de la mecha. El algodón actúa como una esponja para el combustible. Y por último, se coloca una almohadilla de fieltro en la parte inferior que cubre las bolas de algodón para que no se caigan después. El algodón se asegura dentro del resorte que se inserta y se atornilla en su lugar. El control de calidad de Zipo está sujeto a los mismos detalles de ingeniería que cualquiera de las operaciones de la planta. Un método de calidad denominado control estadístico de procesos, SPC, integra los controles en todos los aspectos del diseño, desde la concepción del producto hasta la gestión. Es posible que los encendedores no parezcan productos altamente sofisticados, pero su fabricación requiere tecnología y equipos avanzados para que sean competitivos en costos en el mercado actual. Los controles lógicos programables PLC permiten que las máquinas funcionen utilizando información de una base de datos extensa. La adquisición de datos está disponible en toda la planta. Las interfaces hombre-máquina MMI corrigen los problemas a medida que ocurren y los encendedores con incluso los defectos más pequeños se retiran de la producción inmediatamente. Estas interfaces también mantienen funcionando a todas las máquinas para que el mantenimiento o la reparación de una no apague las demás. La calidad mecánica se mantiene buscando las mejores nuevas tecnologías, incluidos los procesos de fabricación y la robótica. Y finalmente, el toque personal no puede ser reemplazado. Los ensambladores son responsables de monitorear el producto en su área y de alertar a los supervisores si los detalles no son perfectos. Les agradezco su atención a este pequeño video acerca de los encendedores SIPO, que son todo un ícono y que son además artículos de colección y objetos de deseo. Muchísimas gracias y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Y en el renglón de Únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.